¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Aleluya, ¿Hambre y sed de Dios? Solamente dos o tres ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Aleluya, vive y va para siempre Dios me los guarde, Dios me los cuide Así de pies, amados, los invito a abrir las Sagradas Escrituras En el libro de Josué Libro de Josué, Aleluya Capítulo 1, versículo 1 al 9, vamos a leer Si usted no pudo traer su libro con usted, hermano, simplemente mire la pantalla sin el altar Ahí encontrarás la palabra del Señor, Aleluya ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor, amado? Amén, amén, no hay mejor lugar que estar, hermano, que en la casa del Señor, Aleluya Y entramos, hermano, con acción de gracia, como dijo el salmista Entrar por las puertas con acción de gracia Y bendice alma mía a Jehová Oye lo que dice el salmista Bendice alma mía a Jehová Él no dice, Señor, bendíceme a mí Él dice, Señor, bendice alma mía a Jehová Cuando entramos por las puertas de la iglesia, hermano Somos, como siempre dice la palabra, sacerdotes del Señor Y el sacerdote entra en el santuario para ofrecer sacrificios de alabanza Para alabar y glorificar el nombre de Jehová, Aleluya Y Dios, Aleluya, se mueve, Aleluya En medio de un pueblo que le adora, Aleluya De corazón, Aleluya ¿Cuánto le adoran de corazón, amado? Gracias te damos, Señor Porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia Josué, capítulo 1 Vuelen los primeros nueve versículos Que dicen así Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun Servidor de Moisés, diciendo Siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate Y pasa este Jordán Van tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado Como le había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto del Líbano Hasta el gran río Eufratis Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repitirás a este pueblo Por heredar la tierra De la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés Demandó No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas Que emprendas Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Militarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmaches Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Así Dios te dice Hoy pueblo Usted que me escucha En esta noche Aleluya Así Dios te dice En esta noche Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmaches Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Aleluya 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 Palabra del Señor Aleluya Palabra poderosa Del Señor Aleluya Palabra viva Del Señor Aleluya Palabra cierta Del Señor Aleluya No temas Aleluya No temas Aleluya Es la palabra Del Señor Oremos Padre Tenemos gracias Por tu palabra Que es vida Danos fuerza Señor Que no solamente En los oidores Sino también Padre Hacedores de ella Porque ahí Porque ahí mi Dios Está la bendición Padre te pido Que tú prepares Cada corazón Cada semilla De tu palabra Que en este momento Señor Que en este instante Ha de ser plantada Te pido Señor Que caigas Sobre buen terreno Y que de buen fruto Todo para tu honra Señor Y todo para tu gloria Padre te damos Gracias por todo Y te lo pedimos todo En nombre Cual es sobre todo El nombre de Jesús De Nazaret Amén Amén Y amén Se puede sentar Amados Gloria a Jesús ¿Cuántos se aleren Están en la casa Del Señor amado? Vive Jehová Para siempre Aleluya Quisiera en esta noche Hermano Hablarles Unos breves minutos Bajo el tema El plan de Dios O el plan de Dios Para que tú tengas Éxito en tu vida Aleluya Dios tiene un plan Hermano Para cada creyente Dios tiene un plan Para cada ser humano Y si usted y yo Como hombres y mujeres De Dios Como creador ¿Verdad? Creadores ¿Verdad? Como hombres y mujeres Que hemos sido creados Por Jehová Si ponemos este plan Que Dios nos ha dado En su palabra Si lo ponemos en práctica Yo le garante Y su hermano Que usted y yo Tendremos victoria Y éxito En nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos ser exitosos ¿Verdad que sí? ¿Quién aquí no quiere ser exitoso? Si usted levanta la mano Hermano Aquí paramos el servicio Pasa al frente Y vamos a orar por ti Lo que yo creo Que todos queremos ser exitosos ¿Verdad que sí? Yo creo que todos queremos Cantar victoria Todos queremos prosperar Todos queremos ¿Verdad? Ser ¿Verdad? Victorioso Exitoso En todo lo que hacemos ¿Verdad que sí amado? Y la palabra del Señor Nos enseña hermano Un plan En cómo Si ponemos este plan En práctica En nuestra vida Vamos a ser exitosos Y yo quiero usar hermano Esta historia de Josué Para enseñar al pueblo Que Dios siempre tiene un plan Un plan no para derrota Sino un plan para victoria Y yo uso un ejemplo De la Biblia hermano Porque mira lo que dice La palabra del Señor Dice la palabra del Señor ¿Verdad? En Corintios Capítulo 10 Versículo 6 Dice Mas estas cosas sucedieron Como ejemplo Para nosotros En otras palabras hermano Que las cosas Que usted y yo leemos En la palabra del Señor Concediente al pueblo de Israel Están ahí como ejemplo Para nosotros Para que si nosotros Si nosotros seguimos El ejemplo de ellos Los buenos ejemplos de ellos Vamos a tener victoria Y si no seguimos Los malos ejemplos de ellos También vamos a tener victoria Pero las cosas Que sucedieron a Israel Están escritas aquí hermano Para nuestra bendición Porque Dios le dice Mira si son obedientes Como Israel tuvo éxito Usted también va a cantar victoria Pero si usted sigue los caminos Que alguna vez Israel Sigó en su andar con el Señor Y sufrió derrotas O usted y yo también Vamos a sufrir derrotas Pues Dios verdad No quiere que usted y yo Suframos derrotas Pues Él ha dejado su palabra Y nos ha enseñado Las cosas que Israel hizo Y por ello hacer esas cosas Sufrieron derrotas en su vida Eso no queremos seguir hermano Pero si queremos seguir Los ejemplos del pueblo de Dios Que le produjo a ellos verdad Grande victoria Para nosotros Ser eso mismo que ellos hicieron Para que nosotros también Que tengamos victoria ¿Cuánto dicen amén? Israel había salido De esclavitud En Egipto Fueron guiados por Moisés Hacia el desierto A la tierra prometida Pero llegó el momento hermano Que Moisés El líder de Israel El líder de ellos Por 40 años El hombre poderoso El hombre de sabiduría El hombre que Dios había levantado Y con mano poderosa Sacó a este pueblo Bajo la esclavitud Y la servidumbre de Egipto El hombre ha muerto Y Dios llama a un hombre Llamado Josué Y le dice Mira Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pásate Jordán Tú Y este pueblo A la tierra que yo Les doy A los hijos de Israel Imagínense hermano Cómo se sentiría Josué El gran hombre de Dios Había muerto En cual la gente Me habían puesto su mirada En él En cual el haya Ese hombre No iba a liderar a su pueblo Sino que Dios Ahora llama a otro Me llamó a Josué Y el trabajo Que él tenía hermano Era liderar este pueblo A una tierra prometida Que ellos nunca habían conocido Algo hermano Muy grande Algo hermano Muy Tremendo hermano Y como Moisés Tuvo éxito con el pueblo Estoy seguro que Josué También quería ¿Qué? Tener éxito Y todos queremos Tener éxito hermano La humanidad Toda la humanidad Quiere tener éxito Si usted va A alguna librería hermano Usted va a ver Un cien número de libros Hermano Sobre la autoayuda Usted va a ver Libros hermano Cómo ser lo mejor El esposo Cómo ser una mejor La esposa Cómo ser más feliz Cómo ser más saludable Cómo ser más dinero Cómo tener más éxito En sus relaciones Cómo tener más éxito Con tus amistades hermano Siempre el ser humano Está buscando una manera Para tener éxito En todo lo que hace Como le dije Usted va a cualquier librería En estos días hermano Y usted va a ver Un cien número de libros Concediente Cómo ser mejor Esto Mejor aquí Mejor allá ¿Verdad que sí amados? Pero Dios hermano Nos ha dado ¿Verdad? El plan para ser exitoso En nuestro matrimonio Para ser exitoso hermano Con nuestros hijos Para ser exitoso hermano Con nuestras finanzas Nuestras amistades ¿Y qué? Y con nuestra salud La palabra del Señor hermano Que aquí tenemos En nuestra vida En nuestras manos hermano Dice que la palabra Lo tiene todo hermano Esta palabra hermano Tiene todo Tiene el plan Aleluya Para que usted y yo Vivamos en victoria Y no vivamos en derrota Para que usted y yo Vivamos hermano Teniendo gozo A alegría Y no sufriendo Angustia y aflicción Esta palabra del Señor hermano Tiene poder Aleluya Para cambiar Y transformar Cual sea la vida En cual está atada Está bajo servidumbre hermano Esta palabra es vida Y esta palabra Trae liberación Jesús dijo Conocerá la verdad Y la verdad Que os hará libre Aleluya Pero hay que sacar El tiempo amado hermano Que usted y yo Tenemos que sacar el tiempo Para leer y escrociñar Esta palabra Para ver lo que ella está Y lo que ella nos dice hermano Porque en ella está ¿Qué? La vida eterna ¿Cuántos dicen amén? Este martes pasado hermano Empezamos un estudio Bajo el libro de Marcos Y le dije a los hermanos Que ibas a empezar Estudiando el libro hermano Expositoriamente hermano En otras palabras Que es versículo Por versículo Por versículo ¿Sabe cuántos versículos Pudimos cubrir este martes hermano? Solamente tres versículos Solamente tres versículos hermano Pudimos dialogar Y estudiar en este día En el martes pasado hermano Vamos a escrociñar hermano La palabra versículo Por versículo Pues yo le animo hermano Que si usted no ha llegado hermano Que usted se anime Y que tú hagas todo lo posible Llegar aquí los martes hermano Porque estamos orando Cantando Y estamos hermano Estudiando la palabra Del Señor Versículo Por versículo Amén Mira lo que dice la palabra En Romanos capítulo 12 Versículo dice Y no vivan ya Como viven todo el mundo Al contrario Cambien de manera De ser Y de pensar Cambien la manera De ser Y de pensar Y así podrán saber Que es lo que Dios quiere Es decir Todo lo que es bueno Agradable Y perfecto Usted quiere conocer Lo que es bueno Agradable Y perfecto Cambie su manera De pensar Cambie su manera De ser Y aquí hermano Es la palabra Que cambia Nuestra mente Que cambia Nuestro ser Que cambia Nuestros pensamientos Pero usted y yo Tenemos que sacarle El tiempo hermano Para escrociñarla Y conocerla Es lindo Llegar hermano Y cantar Y levantar las manos Y decir gloria a Dios Aleluya Amén Esos lindos Esos bellos Esos partes de ser Cristianos Es parte de la adoración Hacia Dios Pero hermano Lo que Dios quiere Es que su pueblo Saque tiempo Para escrociñar su palabra Para que cuando usted Levante las manos Y adore y glorifique El nombre del Señor Usted lo va a hacer Con más entendimiento Conociendo que sí Medellamente Él es Dios Todopoderoso Él es el Dios Real Él es el Santo Y bendito de Israel Y para Él No hay nada imposible Dios quiere que usted Y yo saquemos tiempo Hermano Para escrociñar la palabra Aleluya Para así poder tener Éxito en nuestra vida El mundo dice esto Hermano El mundo dice Es tener éxito Hermano Es tener que Mucho dinero El mundo dice Tener éxito Es la persona Que tiene mucho dinero La persona Que tiene muchas posesiones La persona Que tiene muchos carros Tiene casas Tiene mucho lujo Hermosura Y inteligencia Y todo eso Hermano Es bueno Pero Jesús Dijo estas palabras Que aprovechará El hombre Si ganara Todo el mundo Y perdiera Que su alma De que provecho Hermano Que usted y yo Tengamos tantas cosas Materiales Pero que no tengamos Una relación Con el Dios El Creador Del cielo y de la tierra De que le aprovecha Al hombre Tener tantas cosas Y perder su alma Amén Amados El verdadero éxito Hermano Del ser humano Es conocer a Dios Y el plan de Dios Hermano Trabaja En cada situación Oiga bien Que ya vamos a entrar Hermano El plan de Dios Trabaja hermano En cada situación Sea en la escuela Sea con tu trabajo Sea con tu familia Sea que en la iglesia Hermano El plan de Dios Trabaja En todo caso Hermano Y hay tres puntos Hermano En el plan de Dios Hay tres puntos Hay tres puntos En el plan de Dios Aleluya Y el primer punto Hermano En el plan de Dios Se encuentra En el versículo Número seis Dios dice Esfuérzate Y sé valiente Esfuérzate Y sé valiente El plan número uno En el plan de Dios Para tener éxito Es que usted y yo Tenemos que ser El forzado Y tenemos que ser ¿Qué? Valiente ¿Por qué Dios Le dice estas palabras A Josué? Porque Josué Se iba a enfrentar Hermano Una cosa grande Con naciones poderosas Con gente más grande Y más poderosa Que ellos Y él necesitaba Ser fuerte Y necesitaba Ser valiente Y así Dios te dice a mí Te dice a ti Me dice a mí En esta noche Hay cosas que tal vez Usted en este día Se está enfrentando O en el día de mañana Usted se va a enfrentar Pero Dios te dice Mira mi sierva Mira mi sierva Esfuérzate Y sé valiente Aleluya No temas Aleluya Mira no temas Aleluya Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera que Que tú vayas Aleluya El diablo hermano Es un mentiroso Y es el padre de mentiras Él te va a mentir Él va a poner pensamiento En tu mente Él te va a decir esto Y lo otro hermano Para causar que usted Tema Para causar que usted Se desanime Para causar que usted Se aparte hermano Pero usted tiene que Reprender ese En el nombre de Jesús De Nazaret Y decir no, no, no Jehová Jehová está conmigo Como poderoso gigante Y él nunca Me dejará Y nunca me desamparará Él está conmigo Esfuérzate Y sé valiente Aleluya Esfuérzate Y sé valiente Aleluya La valentía Se ve Aleluya Cuando una persona Tiene su espalda Hacia la pared Y lo desmaya Aleluya La valentía Es una persona Que tiene Por causa de la situación Tiene su espalda Hacia la pared Y no sabe qué hacer Pero no desmaya Sino que sigue batallando Y sigue caminando Aleluya La valentía Se ve Aleluya En una madre Que se queda sola Con sus hijos Porque el esposo Se apartó Y se fue Y la dejó Con tres niños Pero ella no desmaya Sino que ella sigue Hacia adelante Eso es valentía Aleluya Eso es valentía Aleluya Valentía También se ve En una esposa Que se queda En la ciudad En la casa sola Mientras su esposo Sale del país A buscar trabajo Eso es valentía Hermano Una mujer Que sabe Guardar y cuidar Su casa Porque su esposo Tuvo que salir De la ciudad Para otro lugar Para buscar trabajo Para poder proveer Para su familia Pero una esposa No se rinde Eso que sigue Hacia adelante Criando su familia Eso es valentía Valentía se ve Hermano Con un hombre Pierde el trabajo Pero busca la manera De buscar Para que su familia No pase hambre Aleluya Esa es la valentía Hermano Mira hermano Yo trabajé Por muchos años En la bolsa De valores En el año Que me despidieron Del trabajo Hermano Pasó tiempo Y yo no tenía Trabajo Hermano Hermano Yo tenía que buscar La manera Para poder suplir Para mi familia ¿Tú sabes Por donde yo trabajé Volter? Trabajé en McDonald's Siendo Jambelgue Porque hay que Buscar la manera Hermano Para proveer Para la familia Hermano Hay que olvidarse Del orgullo Aleluya Hay que olvidarse Que dirán la gente Hermano Ustedes hay que Concentrar Que digan La gente Es lo que yo digo Para Dios Y para mi familia Hay que proveer Para ellos Y si hay que Al baño Hermano Si hay que Quebran Hermano Se hace Pero usted Está proveyendo Para su familia Y yo fui ahí Hermano Y hice Jambelgue Y hice Big Mac Y Double Cheeseburger Y lo que sea Valentía se ve En el hombre Que pierde su trabajo Pero busca la manera De poder proveer Por su familia ¿Cuánto dicen Amén? Valentía se ve Cuando la tarea Que está por delante Se ve muy difícil Pero usted Que sigue Hacia adelante Porque usted sabe Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aleluya Y aquí En nuestra iglesia Hermano En nuestra congregación Hay muchos hombres Y mujeres valientes Aleluya Porque yo como Pastor de la iglesia Hermano Yo conozco Muchos de sus situaciones Hermano Y yo le doy La honra La gloria Al Señor Porque yo sé Wow Ese hermanio Está pasando por ahí Pero mira Como él sigue Hacia adelante Ese hermanio Está pasando por ahí Pero mira Como ella sigue Hacia adelante No desmaya Siguen caminando Para la iglesia Siguen buscando de Dios No se están quejando Sino que sigan alabando Glorificando Y alabando Y bendiciendo El nombre de Jehová Son hombres y mujeres Son hombres y mujeres Esforzados Y son valientes Y pueden esperar Una grande victoria En el Señor Gracias le damos a Dios Que hay hombres y mujeres Aquí que son esforzados Y que son valientes Aleluya Dios le dice a Moisés Tres Dios le dice a Josué Tres veces Mira Tres veces le dice a Josué Esfuérzate y sea valiente Tres veces hermano Tres veces Él le dice a Josué Mira Josué Esfuérzate y sé valiente Así Dios te dice Así Dios me dice Esfuérzate y sé valiente No temas Por la situación No temas por la necesidad No temas por la dificultad No temas por el reporte Que has recibido hermano Sino que es el reporte Del Señor Que te dice Que yo estoy contigo Como poderoso gigante Que nunca te voy a dejar Nunca te voy a desamparar Sino que vas a poder Cantar victoria Porque yo el creador Del cielo y de la tierra Estoy contigo Y nunca te dejaré Y tú vas a poder Cantar victoria Porque más es aquel Que está en mí Que aquel Que está en el mundo ¿Cuánto darán la gloria A Dios amados? Tres veces Jehová le dice a Josué Josué Mira Josué Esfuérzate y sé valiente ¿Por qué? Porque la tarea Que Josué Se iba a enfrentar Hermano Era una tarea Muy pero muy dificultosa Hermano No era cualquier cosita Hermano Él tenía que ser El encargo De un pueblo Muy pero muy grande Un pueblo muy grande Un pueblo que había Perdido su líder En cual ellos Los tenían casi como Un Dios hermano Y ahora él muere Y se levanta otro Y él tiene que ganarse Aleluya Él tiene que ganarse La confianza De un pueblo De millones de personas Hermano Tenía que Un trabajo muy grande Hermano Por delante Pero Dios dice Mira Josué Esfuérzate y sé valiente Aleluya Josué Josué tenía que No solamente Encargarse de un pueblo Tan grande Sino que él Tenía que cruzar El río Jordán Aleluya Y ellos no tenían Barco hermano Él no sabía Cómo iban a ser Pero Dios le dice Mira Esfuérzate Y sé valiente Había Aleluya En la tierra prometida Siete naciones Más grande Y más fuerte Que la nación de Israel Y Dios le dice Josué Si Josué La tarea es grande La tarea es dificultosa Pero esfuérzate Josué Y sé valiente No tema Ni desmayes Josué Porque yo estoy contigo Y así Dios te dice Aleluya Tal vez tú también Te estás enfrentando Con algo Una tarea muy grande Aleluya Sea con tu esposo Sea con tu esposa Sea con tus hijos En el trabajo Con tu finanza Con tu salud Pero Dios te dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Vemos la valentía De un hombre Un joven llamado David Que tuvo que enfrentarse A un hombre De nueve pies o más Llamado Goliat Él tenía valentía Porque sabía Que Jehová estaba con él Aleluya Y él se enfrentó A ese goleal Tal vez ustedes Están enfrentando A un goleal En este día No temas Porque Jehová Están contigo Aleluya Solamente te dice Mira esfuérzate Y sea valiente Aleluya Moisés también Necesitía valentía Hermano Para enfrentarse Al faraón El rey de Egipto Hermano La nación más poderosa En ese tiempo En ese planeta tierra Moisés Un pequeño hermano Pastor de ovejas Hermano Tuvo que enfrentarse A ese hombre Necesitaba valentía Pero él fue valiente Y se enfrentó Porque sabía Que Dios lo había llamado Y que Dios estaba con él Aleluya Elías Otro hombre Hermano Que se enfrentó A 450 profetas De Baal Profetas falsos Aleluya Profetas falsos Aleluya Y tuvo que enfrentarse Y tuvo que enfrentarse Y tuvo que enfrentarse A esos hombres Yo estoy contigo Mira que te mando Mira que te mando Es un orden Es un mandato De Jehová Mira que te mando Mira no seas débil No seas temeroso No desmayes Mira yo te mando Que seas esforzado Y valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que tú vayas Y así como Dios le dijo A Josué hermano Así como Dios le dijo A Josué hermano Dios te lo dice a ti Aleluya Como Dios le dijo Aleluya a Moisés Yo estoy contigo No temas Como Dios le dijo A Josué Mira no temas Como Dios le dijo A Abraham Mira no temas Como Dios le dijo A Isaac no temas Como Dios le dijo A Jacob que no temas Como Dios le dijo A Débora que no temas Como Dios le dijo A Estel no temas Como Dios le dijo A Débora hermano A Rur hermano Que no temas Así Dios te dice A ti y a mí En esta noche Mira, no temas, no temas No temas porque yo Jehová Dios de los ejércitos Estoy contigo como poderoso gigante No temas No temas, es mandato de Jehová Hermano, no temas Punto número uno hermano Para tener éxito en todo lo que usted se enfrenta En todo lo que usted hace hermano Si usted quiere tener éxito en el Señor hermano El punto número uno es Hay que ser esforzado y hay que ser valiente De los cobardes nada se escribe De los cobardes nada se escribe Pero de los valientes Si que se escribe Ustedes conocen la historia de Daniel Shadrach, Isaac y Abednego verdad Había miles, miles de hombres Miles de muchachos que fueron llevados en cautiverio Hermano, hacia Babilonia Pero solamente conocemos a cuatro de ellos Daniel, Shadrach, Isaac y Abednego Hermano, porque, porque fueron valientes Los demás eran cobardes Y doblaron rodillas a los dioses falsos Hermano, y de ellos no conocemos nada De ellos, pero de estos cuatro jóvenes hermano Que proponieron su corazón No contaminarse con la comida del rey Hermano, conocemos de ellos hermano Porque ellos fueron esforzados Y ellos fueron valientes hermano Y que ser esforzado y valiente hermano Dios, aleluya Dios honra a los que le honran a él Aleluya De los cobardes nada se escribe Pero de los valientes se escribe mucho Aleluya Punto número uno hermano Ser esforzado y ser valiente Número dos hermano Lo vemos en el versículo siete Mira hermano Mira dice Jehová le dice Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Usted quiere tener éxito hermano Punto número uno Es ser esforzado y valiente Y tú Punto número dos Hay que obedecerle esta palabra hermano Hay que obedecerle esta palabra Si usted quiere tener éxito en su vida Si usted examina su vida Usted dice Pero porque yo no estoy teniendo éxito Examina su vida hermano Tal vez es porque usted no está siendo obediente A la palabra del Señor Dice la palabra Ser completamente que Le dijo a Josué ¿Obedece qué? A mitad A tres cuartas Un poquito No dice Dice Cuida de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó Usted quiere tener victoria en su vida hermano Yo quiero tener victoria en mi vida Es obedecer la palabra del Señor por completo Muchas veces nos preguntamos Pero Señor ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hermano hay que examinar nuestra vida A ver si estamos obedeciendo esta palabra por completo Dios le dijo a Josué Mira Josué tú quieres tener victoria hermano Mira esfuerce este valiente Pero la segunda cosa que tiene que ser Que tiene que obedecer mi palabra por completa No a mitad ni a tres cuartas No solamente lo que a usted te gusta Y lo que no te gusta No, no Es completa la palabra del Señor Porque hay muchos hermanos que le gusta Solamente ciertas partes de la palabra Pero cuando le tocan un ladito hermano Que como que a ellos no les gusta hermano Como que se hacen sordos O se meten por aquí y salen por allá hermano Yo sé pero no quieren obedecer Entonces quieren victoria Entonces quieren éxito hermano Es como ir al supermercado Es como ir al supermercado Y usted va donde está verdad Las frutas Y usted dice Wow mira Gozo Amén Voy a con un poquito de esto Esto me gusta Alegría Mira voy a con un poquito de alegría Esto también está bueno Paciencia Eso como que me cae mal Algunas veces De eso yo no voy a escoger De eso yo no voy a escoger De eso yo no voy a escoger Perdonar Como que no estoy en el humor De comer eso en este día Y así hacemos muchos de nosotros hermano Hacemos lo mismo Como nos vamos al supermercado Si esto me gusta Pero esto no me gusta No hermano Esta palabra del Señor Es palabra de Jehová Te guste o no te guste hermano Si la obedece hermano Y la pone en práctica Usted va a poder cantar victoria Y ser exitoso En todo lo que usted tenga Todo lo que usted haga hermano Es completamente La palabra del Señor No decir Bueno me gusta esto Pero no me gusta aquello No hermano No podemos hacer como el joven rico Que el joven rico Dijo Jesús Jesús ¿Qué es que puedo hacer Para obtener la vida eterna? Jesús dijo Guardar los mandamientos Y él dijo Oh Señor Dios ha guardado todos los mandamientos Pero cuando Jesús le tocó algo Que le dolió Algo que le apreciaba mucho hermano Y le dijo Mira pues vende todo lo que tenga Y dale a los pobres Dice que él se fue ¿Qué? Triste Si él estaba dispuesto A obedecer Alguna parte de la palabra Pero no estaba dispuesto A obedecer La palabra completa Y aquí solamente se cumple Solamente se cumple Solamente se cumple Lo que Dios tiene para ti Y para mí Cuando nos obedecemos Completamente La palabra de Jehová No es solamente aquí Y no allá Hermano Si a usted le gusta Jugar la lotería Y Dios te dice a ti No ponga tu confianza En la lotería Y eso como que le duele Y usted no quiere Y usted no quiere Jugar con eso hermano Hermano Dice la palabra Nuestra confianza No está en la lotería Nuestra confianza Está en el Señor El proveedor hermano De todas las cosas Aleluya Si usted se quiere Aleluya Quiere vivirse ahí Vivirse con su novio Con su novio hermano Pero la palabra de Dios Dice que no Que hay que casarse hermano Y esa parte no le gusta Hermano I'm sorry Pero hay que obedecer Completamente la palabra de Dios Porque hoy en día hermano Como que ya la gente No se quiere casar Ya hoy en día La gente quiere que Vivir el uno con el otro Hermano Señor reprenda al diablo Aquí se va a predicar La palabra de Dios Por completa hermano Y hay hermano Aquel que no está casado Está en fornicación Y está mal delante de Dios Pero usted puede Aleluya Arrepentirse Y decir Señor Perdóname Yo quiero hacer las cosas bien La bendición está hermano Obedecer completamente La palabra de Dios Usted y yo No podemos esperar Bendición de Dios Si no estamos obedeciendo Completamente la palabra Yo sé que es palabra dura Es palabra dura Pero lo digo hermano Porque les amo Y quiero que Dios Los bendiga Quiero que Dios No quiero simplemente Pasarle la manito Para que usted siga viniendo Hermano Aquí hay que predicar La palabra La palabra Escrita completamente Del Señor Amén Y lo digo hermano Para que usted se herida Hermano Lo digo para que usted Diga Señor Gracias porque me hablaste Yo quiero andar bien Delante de ti Porque yo quiero Señor Que tú me bendiga Que completamente Señor Amén amados Buscar primeramente Reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por allá Ni dura Buscar primeramente Reino de Dios Y su justicia Pero Señor Tu palabra dice Que todas las cosas Vendrán por allá Ni dura Pues tal vez hermano Será que usted y yo Estamos poniendo A Dios segundo Tercero y cuarto En nuestra vida Y si estamos siendo Eso hermano Esa palabra No se puede cumplir En nuestra vida La palabra Simplemente se cumple Cuando la obedecemos Completamente Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Dios le dijo Josué Josué Tu tarea es grande Tu tarea es fuerte Es grande Es terrible Pero Josué Esfuércete Ser valiente Y que Y obedezca Todo La palabra Del Señor ¿Cuánto dicen amén Amados? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya El punto número 3 hermano Solamente hay 3 puntitos hermano Pero si usted y yo Ponemos estos 3 puntos En práctica Yo le garantizo Que usted y yo Vamos a tener éxito En todo lo que hagamos ¿Cuánto lo creen amados? Uno es Ser esforzado y valiente Y dos Obedecer toda la ley De Jehová Y número 3 Es esta hermano Versículo 8 Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Yo no sé de ti hermano Pero yo creo que todo a mí Me salga bien Yo creo que todo a mí Que yo sea prosperado En todo hermano Yo creo que todo me salga bien Yo no sé de ti Pero yo sé que yo creo que todo me salga bien Y si Dios dice Mira Si tú guardas esta palabra Y no te apartes de ella Sino que la guardas Todo te va a salir bien Y eso es lo que yo creo hermano Que todo me salga bien Y estoy diciendo Que usted también quiere Que todo le salga bien El punto uno de los tres hermanos Es meditar En la palabra del Señor Y asegurarse Que usted no se aparte Ni a diestra Ni a siniestra Sino que usted medite en ella Aleluya Meditar que Saturar nuestra mente Con la palabra del Señor Meditar en ella Que usted diga Señor Que es lo que tú me estás enseñando Señor Que es lo que tú me estás diciendo Y Señor Que es lo que yo tengo que cambiar Esa es la parte Que no nos gusta hermano Esa es la parte Que no nos gusta La parte que dice Señor Que yo tengo que cambiar Que yo tengo que cambiar Señor Que yo tengo que cambiar Esa es la parte Esa es la parte Que no nos gusta Hermano Porque queremos Seguir nuestro propio camino Ser nuestras propias cosas Entonces esperamos Que todo salga bien Así no es la cosa Hermano La palabra de Dios dice Meditar en ella Y lo que hay que cambiar Cambiamos hermano ¿Para qué? Para que todo que Nos salga bien Este libro hermano Es el manual Que Dios ha dado A todo creyente hermano Para que tengan ¿Qué? Para que tengan éxito ¿Cuánto dicen amén amados? El enemigo hermano No quiere que usted Conozca la palabra Recuerde hermano Que hay un enemigo Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y él va a hacer Todo lo posible Para que usted No llegue A la casa del Señor Y para que usted No saque tiempo Para cruñar la palabra ¿Cuántas veces Estoy seguro que aquí Hay muchos hermanitos No hay que alzar la mano Pero ¿Cuántas veces Hermanito aquí Los martes Se levanta por la mañana Hoy yo voy para la iglesia Porque quiero estudiar la palabra Y de momento en el trabajo Sucede algo Y usted tiene que quedarse En su trabajo O usted llega a su casa Hermano Pasa una rabia Un coraje con sus hijos O con la esposa Con el esposo Y también se queda en la casa Porque el enemigo Le ha robado Que la bendición De vez que Acroniñar Y conocer la palabra Del Señor El enemigo no quiere Que usted conozca La palabra hermano Muchas veces La cosa número uno Es que pastor Que yo leo Y yo no entiendo Mira hermano Dice la palabra Que tiene falta De sabiduría Pedir Que Dios se la da Libremente Aleluya Y hoy en día Hermano Hay tantas Biblias de estudio Hermano Que no hay excusa Para nadie Hermano Usted compra Usted compra Una biblia De estudio Hermano Usted lea Y si usted no entiende Lee lo que dicen Los escritores De la palabra Y usted va Entendiendo Un poquito más Aleluya Una otra cosa Que decimos Que no tengo tiempo No tengo La otra cosa Que siempre todo el mundo Es que yo no tengo tiempo Usted con tanta Tiene Pues hermano Si usted no tiene tiempo Pues hermano Usted va a tener Que ser el sacrificio De levantarse Un poquito más temprano Para que usted tenga tiempo Para entonces Escondiñar la palabra Hermano Hay que ser el tiempo Hermano Hay que ser el tiempo Si yo le dijera Que aquí vamos a dar Cien pesos Todos los días A las seis de la mañana Estoy seguro Que no falta ni uno Yo sería Yo sería el primero Que estuviera aquí Junto con usted Hermano Ok Que donde está El deseo Hermano Está la voluntad ¿Verdad que si hermano? ¿Verdad? Haga tiempo Hermano Para excluñar la palabra Haga tiempo Todos los días Para excluñar la palabra Una vez que pastor Que no me gusta leer Pues hermano Si usted no le gusta leer Hoy en día En la tecnología Que tenemos hermano Hay CD Hay DVD Simplemente compre la Biblia Hermano En CD o en DVD Y ponla Y oiga la palabra Del Señor No hay excusa Para nadie Hoy en día Aleluya Mira lo que dice La Biblia Ya vamos a terminar Hermano Ya vamos a terminar Mira Para que usted Para que usted vaya aprendiendo Hermano Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 Versículo 1 y 2 Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón Guarda mis mandamientos Porque la algura De días Y años de vida Y paz Te aumentarán ¿Cuántos aquí Quieren largos días de vida? ¿Cuántos aquí Tienen paz? Un requisito hermano Solamente dice Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón Guarda mis mandamientos Cuando lo hacemos Hermano Dice Porque la algura de días Y años de vida Y paz Ustedes que Aumentarán Mira lo que dice Salmo Es que la palabra De Dios Es terrible Hermano Se están gozando Hermano Salmo 119 Versículo 92 Mira lo que dice Aquí el salmista Dice Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Y el ya En mi aflicción Hubiera Perecido Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Yo hubiese Que perecido Pero es la palabra Que nos sostiene Hermano Que cuando estamos pasando Por momentos dificultosos Es la palabra Que nos sostiene Que nos da vida Que nos da fuerza Para poder seguirle Hacia adelante El salmista Dice Mira mira Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Yo hubiera Que perecido Nunca jamás Me olvidaré De tus mandamientos Porque con ellos Me has Vivificado Quiero leerle Otro versículo Hermano En Santiago Capítulo 1 Pongan atención Hermano Santiago Capítulo 1 Versículo 22 Al 25 Mira lo que dice Dice Pero ser Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándonos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no Hacedor De ella Este es semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida Como era Mas el que mira Atentamente En la perfecta ley La ley De la libertad Y persevera En ella No siendo Oidor O Olvidizadizo Sino Hacedor De la obra Este será Bienaventurado Bienaventurado En lo Que Hace En lo Que Hace Con usted Le esta palabra Es como un espejo Si te dice Que hay que cambiar Algo hermano Usted Cámbialo Si no lo Cambia Dice la palabra Que usted Como una persona Que Vio lo que era Lo que vio en el espejo Pero no quiso Cambiarlo Y sigue en el mismo camino Pero si usted Cambia Lo que usted lee Y lo que hay que Cambiar en su vida Hermano Usted va a salir En victoria Usted va a tener Éxito Y dice el salmista En el salmo Número uno Que los otros días Me dijo el hermano Me dijo Pastor yo sé Cual es su salmo Favorito El número uno ¿Verdad si ángel? Salmo número uno Me dijo Dice En el salmo Número uno Versículos dos y tres Dice Si no que en la ley De Jehová Está en su delicia Y en su ley Medita de día y de noche Será como árbol Plantado junto A corrientes de aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará El plan de Dios Hermano Ser esforzado Y valiente Obedecer la ley De Jehová Y meditar En su palabra Y conocemos Esas tres cosas Hermano Conocemos Esas tres cosas Somos garantizados De tener éxito En todo lo que hacemos En todo lo que hacemos En todo lo que hacemos Pero hay que tener ¿Qué? Un deseo Hay que tomar Una decisión Y hay que hacer Un sacrificio El plan de Dios Amado Trabaja El plan de Dios Trabaja El plan de Dios Trabaja Hermano Pero no podemos Desviarnos De ese plan Y no podemos Cortar camino Es el camino Que Dios Ha establecido En su palabra Ser esforzado Y valiente Obedecer Toda la ley De Jehová Y meditar En esta palabra De día Y de noche Y todo Dice la palabra Todo 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 Te saldrá Bien ¿Cuántos reciben La palabra Hermano? Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Estamos todos Puestos en pie En este momento Aleluya